Junior, volvemos de las vacaciones, entre comillas, un poquito del descanso navideño. Nos enfrentamos a un rival muy duro, es el Barça-Lasa. Sabes que antes de comenzar con este partido me gustaría hablar del último partido que jugamos, que fue frente a la roda en su casa. Cuéntanos. Bueno, creo que hicimos un partido no brillante, pero sin serio. Al final ellos nos castigaron con un tiro de tres de Dani de la Rúa prácticamente al final de partido y nosotros tuvimos tres situaciones de ataque que no fuimos capaces de convertir. La verdad que jugamos un poquito más precipitados, pero creo que el equipo compitió bien y a pesar de las bajas que teníamos, se mostró el equipo durante parte del partido dominando. Es cierto que nos falta la continuidad de hacerlo eso durante los 40 minutos, pero es evidente que con los problemas físicos que llevamos teniendo estos últimos tiempos, pues bueno, nos cuesta un poco más de trabajo, pero la verdad que estoy contento con el trabajo del grupo. Como he dicho, nos enfrentamos ahora al Barça B. Tuvimos la suerte también, la fortuna y el buen trabajo de ganar en la primera vuelta. ¿Qué nos espera de cara a esa vuelta? ¿Qué vamos a encontrar? Yo creo que es un equipo que ha crecido, porque al final estos equipos de cantera, de formación, conforme van ganando volumen de entrenamiento y afianzando contenidos, se les va viendo mejoras, sobre todo a nivel individual. El Barça es un club que trabaja con la formación del jugador muy bien y ya se les va viendo pequeños destellos a distintos jugadores. Y luego es un equipo que a nivel físico, pues bueno, quizás sea de los más potentes de la competición. Un equipo que sí tiene a todos sus elementos a buen nivel. Es un rival muy difícil de batir. A jugadores como Sergi Martínez, como Golmaro, que ya no han tocado las puertas del primer equipo. Y jugadores como Luis Costa, que lo reforzaron para la lesión de Juan y Marcos, pues le dan un gran empaque. Por dentro tienen muchos centímetros, mucho físico, mucho talento. Entonces va a ser un partido difícil. Ellos creo que juegan a un nivel físico muy, muy alto. Quizás ese puede ser una de las principales bazas que puedan jugar. Y nosotros, pues bueno, con los efectivos que contamos, pues tendremos que intentar suplir con inteligencia esos momentos en los que ellos tengan superioridad física. En este caso nosotros, bueno, nuestro equipo, ¿cómo se encuentra? Quiere decir, las vacaciones han sentado un poquito, el mínimo descanso. ¿Ha sido productivo de cara al entrenamiento? Bueno, nosotros, a ver, realmente descanso hemos podido desconectar tres días. Al final el equipo lleva trabajando toda la semana. A nivel de jugadores lesionados, pues tanto Milan como Héctor son lesiones de larga duración. Ahora se suma el tema de Incosi. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues los jugadores que están disponibles, pues han hecho una buena semana. Pero ya te digo, yo creo que es más intentar afianzar aquello que en esta situación estamos viviendo, intentar mejorarlo, por ejemplo, si tenemos la capacidad de llegar a un final de partido, cómo gestionarlo cuando estamos con el máximo cansancio. Y sobre todo intentar ser competitivos. Yo creo que este equipo, en el momento en el que empecemos a recuperar efectivos y que tengamos una capacidad de poder cambiar, mostrar distintas alternativas, no vayamos tan apurados en situaciones, pues yo creo que va a rendir bien. Yo lo que espero es que mostremos nuestra mejor versión y sobre todo que sea consecuente del rival también. Por supuesto, hablando de eso, un partidazo que vamos a vivir este próximo sábado en el Pintores, ¿verdad? De cara a la afición. Yo creo que ver jugadores de la talla de Volmaro, de Sergi Martínez, de Barrio, de Baggi, creo que son jugadores que se van a tener pocas oportunidades de ver por Villarrobleo. Entonces, siempre la visita de un equipo como el Barça, pues bueno, creo que es motivante para nosotros y espero que también lo sea por la afición porque también es una fecha buena en la que se puede cerrar el periodo vacacional viniendo al Pintores y echando una mano al equipo que ahora lo necesita.